Este chico se notó el talento, historias hay, tengo varias, por eso soy elemento activo de los buenos y también soy de los más violentos, hay que andar al cien Una forifacada en el cinto porque hay que andar bien cuidado con mi cuernito norinco una granada de mano para cualquier imprevisto, apuntele bien Muy frecuente el invierto a los tramos, Lugutón o Lugutín, Sino, Bacucho, Ferragamo porque quiero y porque puedo, el negocio frutos va dando y así seguiré Todo va bien, estoy bien listo pa' lo que hay que hacer desde morrillo bien tendido pa'l deber desde el infierno me cuida el jefe y el brother también Y si me ven, tirando un mito y dolarito centillé es porque el billete ya lo multipliqué con el barbón y mis compadres a la oride Ahí le va para Juanito y para el body con mucho gusto que andan en uno mi compa Y así suena su compa, ni el vasque es fiel Es la procedencia Niña blanca es la que me protege, mi santita me encamina dejo que tire la gente, los rumores lo intimidan ni me dejan comprendiente yo sobre el deber Las motitos pa' pistopa, cierra las picas 4x4 el camellón pasan en greña, el deportivo a pasear saco, el modo escurlla casi vuela en chingales pa' hacer Desconfiado no más fuera astuto, el respeto me lo he ganado porque en grande me disputo con un bolso bien lavado y a un gallo les tiro el humo pa' todo el estrés Todo va bien, estoy bien listo pa' lo que hay que hacer Si es de morrillo bien tendido pa' el deber Desde el infierno me fui del jefe y el brother también Y si me ven, mirando un mito y dolarito centillé Es porque el billete ya lo multipliqué Con el barbón y mis compadres a la orden El bebé El bebé